Mira, déjame felicitar a otra colega, ya que felicitamos a Luis Viñoso por su cumpleaños, colega, amigo, y la colega Cristal Acevedo ha sido designada gerente de medios de Indotel. Ese es bueno. Muy bueno. De medios. Oh, de medios. De medios. Pero muy bien. De Indotel. Ah, pero muy bien. Porque ella no es la que es entrenadora, que entrena mucho. Ella está, sí, ella tiene, ella tiene, ella preside la asociación de medios digitales. Sí. Entonces, ella estaba en el Intrae, en Educación, al frente de esa parte de Relaciones Públicas de Intrae, ¿no? ¿Cómo que se llama? ¿El transporte? ¿El transporte, Intrae? No, Intrae. Trae. Trae, trae, trae. Ella era la relacionista pública de esa parte del Trae. Yo quiero ver a Onésimo en Intrae. Y ahora pasa a Indotel. Bueno, una buena designación del doctor Guido Gómez Mazara. Felicidades a mi amiga Cristal Acevedo. Una destacada joven periodista. Sí, sí. Pero ella es muy buena en temas de redes. Así mismo es. Guido, Guido está presentando un equipo ahí. Ella es especialista. No, Guido está presentando un gran equipo. Algunas personas también. Eso es verdad. Creo que es interesante lo que está... Un equipo. No, no, el equipo que presentó... Hay que darles seguimiento a Guido. Vamos a ver. Los nuevos nombramientos que hay ellos son buenos. Son buenos. Son muy buenos. Sí, sí, sí. Y felicitar a nuestra colega. Órale, ahora le han montado una campaña sucia, Guido. ¿Quién? ¿Qué le han dicho? ¿Eh? Hola contigo. Bueno, a mí me llegó un libelo. Este hombre es como que vocero alterno. Yo soy amigo de esa... No, 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 pero hay que decirla. Pero no es vocero, ¿eh? Es lo que está pasando. Tiene un amigo que va y juega en ajedrez. Ah, sí. Cuidado, cuidado. No, pero espérate. Cuidado, cuidado. No, no, pero en el barrio... Primero te digo, Guido y yo, Guido y yo, jugábamos unos baloncestos en el Sengu Sama. Cuando Guido era... Y Leonel también. Óyeme bien. Cuando Guido era, que fue selección de baloncestos, de... Sí, pero este medio no va a pedir puerto, ¿eh? No, pero yo estoy viendo puerto. Te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo... Te está dejando distraer. Este tipo no me da aquí. Ya, ya, ya. Esto es lo que se odió. Esto es lo que se odió. Yo soy amigo de Guido y de Félix Luna. Yo en el departamento de talleros. Ya está acá. No, pero yo no trabajo en eso. Mira, Guido, Guido, cuando yo, cuando él era Quinteto, Renovicio, Baja Playmaker del Club Arroyo. Y yo era Quinteto del Club... No, él era de Naco. Y yo era del Club Arroyo. Arroyo, ¿y tú qué le dices? Yo era una superhéroe. Pero de la información. No, eso es lo que estoy diciendo. A donde me quiere llegar. Ah, bueno, bueno. La información es... Sí. Se ha entrado, se ha entrado. La información es... No, porque tú me pongo... La información es que él, al principio de semana, como a los dos días de él está nombrado, seguramentado, me llegó un livelo, una nota de presa, con apenas dos días de nombrado, ya cancelado a 300 perrimeitas. Es que esa lista... Pero eso es lo que venía en la guagua de para allá. Esa lista es de los 300 de San Pedro, aunque no lo haya hecho. Lo recuerden bien. Es que ahí se compraron unos autobuses. Son compañeros del Estado. Recuerden, para la trayectoria de San Pedro, que digas, son compañeros del partido. Pero recuerden bien, recuerden bien que cuando Guido aspiraba a la interna del partido... La con 5%. No, Guido... Se manifestó varias veces muy, muy en contra de Nelson Arroyo. Porque Nelson Arroyo, a decir de Guido en ese momento, cuando los petromacorizanos iban a las actividades que Guido hacía, lo mandaban a amenazar. Y Guido le atribuía eso a Nelson Arroyo. Guido decía que Nelson Arroyo le amenazaba a la gente allá en San Pedro con que o los iba a cancelar a los que estaban en el hotel o que iba a mandar a cancelar, iba a gestionar para que cancelen, a los que estaban en otras instituciones. Eso lo decía Guido. Yo no sé si él cambia ahora. Otra cosa es... Guido ha presentado un gran equipo. Hay que decirlo. Muy bueno. Los técnicos que Guido ha presentado, incluso hay una joven que se ha hecho viral en las redes sociales porque ella viene, creo que desde el PLD ahí, un apellido Cruz. Una joven muy capacitada y Guido la confirmó en el cargo. Ahora... Directora ejecutiva. Sí, yo no sé cómo Guido se va a hacer porque Guido criticó mucho en un momento cuando se pedía el currículum a compañeritos. Yo no sé cómo él se va a hacer. Hay que indotar, hay que pedir el currículum. No, 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 no. No, 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 lo que quiero decir es que... En el caso de San Pedro hay problemas. No, no, que es muy bueno hablar de afuera. Ahora, 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 hay que decir que definitivamente a lo que nombró le pidió el currículum. No, pero son buenos, tienen un equipo bueno. Él lo publicó. Todos estos son preparados. Son buenos. Y había muchas expectativas con él también. Lleva un gran equipo, Guido. Miren, porque últimamente el carroyo... Por cierto, que se me duele, Guido dijo esta semana que el 25% de los cuarteles, solo el 25% de los cuarteles policiales en todo el país reciben internet. Eso lo conviene. Y que él va a llevar el 100%... Se conviene a Farida, eso. De los... Sí, y que va a llevar el 100% al 100% de los cuarteles el internet. Muy bien. Una buena iniciativa. Es que la mayoría ni computadora tienen. O sea, lo que usted lo vea encima del escritorio con los pies arriba. Me gustaría verlo actuando respecto a la prestadora de servicios que dicen que ofertan una calidad. Sí, es otra. Y es otra. Él es abogado y conoce la ley. Él sabrá cómo lo trabaja eso. Yo quiero mejor suerte para Arroyo, porque Arroyo por eso quería aduana, porque Arroyo quiere el problema del puerto. Hubo un momento que él quería decir que el puerto de Jean Luis... Portuario. Sí, porque que Arroyo quiere que San Pedro toque ahí. Sí. Y que a nivel nacional... Ya, para el momento de Arroyo, yo quiero decir que Víctor Rojas, yo quiero decir que Víctor Rojas, en seguros, van reservas, hizo un gran trabajo. Sí, profesor. Yo espero que Nelson Arroyo no tire por la bola ese gran trabajo de Víctor Rojas, que sin lugar a dudas hizo... ¿Cómo usted le catalogaría? Incluso, incluso, Víctor Rojas, la institución en manos de él, llegó a recibir reconocimientos internacionales. Ojalá que Nelson Arroyo continúe esa práctica. ¿Cómo tú catalogarías de Indotel, presidente de Indotel, a la vicepresidencia ejecutiva de Seguro Bajarecero? Bueno, son instituciones técnicas las dos. Sí, importante. Son importantes las dos. Eso fue reparto. Hay que ver cuál es... Bueno, en caso de Víctor, Víctor era un asegurador, o sea, él conoce bien el sector. Eso no es que lo conozca como Víctor, pero bueno, él es abogado también. Es que eso fue reparto. Indotel es más político. El gobierno del cambio... Indotel es técnico. O sea, Indotel, pero es político también, donde él tiene más presencia política, y puede también llevar a su gente allí. O sea, en Indotel. No, no, Indotel no se puede... Es reparto lo que ha habido, señor. Indotel no se puede relajar. No, no, ahí no se puede relajar. No, pero no estoy hablando de relajar. Estoy diciendo de que él tiene más presencia política, o sea, él como político... Pero dejen la palabra reparto en los cambios del gobierno. Y puede llevar a su gente... En ese tipo de instituciones hay que mantener perfil.